Ana Villar, ganadora hoy de la prueba del Open de España aquí en Valor. Un fin de semana redondo, aunque te han faltado dos puntitos para coger el liderato del Open de España, ¿no? Sí, la verdad que bueno, recortamos distancias, dos puntitos es poca cosa, motivan para la siguiente en Palencia intentar acabar de rascar. Y bueno, muy contenta de ganar aquí en Valor, es un circuito que nos lo conocemos bastante bien, me gusta mucho, me adapto bien a él o él a mí y bueno, contenta de ganar aquí en casa, la verdad que ha sido un gran día. Una carrera que ha estado igualada en la primera vuelta, pero en la segunda te has ido, has puesto rápidamente un minuto por medio y ya pues a controlar, ¿no? Sí, la verdad es que cuando me ha encantado el minuto he pensado, va, venga, ahora a seguir, mantener esa distancia y sobre todo eso, ha sido fluir bien bajando, no arriesgar mucho y en los tramos en los que me encontraba más cómoda, pues intentar apretar y mantener esa diferencia con las perseguidoras. Bueno, pues enhorabuena Ana y a seguir. Muchas gracias.